Es la sexta edición del torneo La Campana, que se realiza justo enfrente de la escuela 21. Y bueno, yo soy un profe que está hace tres años en la escuela, pero esto ya viene de años anteriores, con una tradición que se hace un torneo de atletismo en La Campana y se hace en la plaza de enfrente, con ayuda del municipio. ¿Una actividad grande donde pueden participar? ¿Qué personas? ¿Solamente los chicos del colegio? Solamente de chicos de escuela y que, bueno, por los cambios de la educación abarca los últimos años de la primaria o de la EPB y los primeros de la SB, del secundario. Antes no, antes como estábamos de primera a séptima era para los últimos años de la primaria, bueno, ahora como el cambio hace los últimos de la primaria y los primeros del secundario. ¿Reparan todo el año para esta competencia? Y algunas escuelas sí, también comparten con los Juegos con Herencia, con los Evita, con todas esas actividades. Entonces ellos pueden venir porque es participativo, es masivo y por ahí, para el chico que por ahí no pudo participar en los bonaerenses, porque necesitas un cierto nivel para participar en esos Juegos, en este pueden participar mayores. ¿Contra resistencia, atletismo? Son tres disciplinas que son velocidad, 80 metros de velocidad, menores y mayores, masculinos y femeninos, después tenés salto en largo, con un cajón de arena que está en la plaza preparada para eso, y lanzamientos, que en este caso en vez de ser de bala es lanzamiento de pelotitas de softball. ¿Recordemos cuándo se va a realizar, en dónde y si se puede acercar la gente, con entrada libre y gratuita? Sí, sí, es en la plaza, en frente de la escuela EP21, es libre y gratuito, podés ir a ver, a acompañar a los hijos, a los chicos que participan, y a la tarde, después del almuerzo que lo brinda la EP21, con una vianda para cada uno de los chicos y los docentes que los acompañan, después a la tarde hacemos un cross de 800 metros, que es dos vueltas a la plaza, que ahí participan los que llegan a las dos vueltas. Como profe de educación física me imagino que transmitís a tus alumnos esto de lo importante que es el deporte en el día a día. Y sí, y aparte el apañarlos y el decirles que hagan deporte, que la vida es sana, y el deporte, y correr, y todas esas cosas para que acompañaran a los chicos. Y bien alimentados, porque es muy importante tener una buena alimentación al momento de dedicarse a algún deporte. Y sí, la alimentación hay que acompañarla. Pero bueno, los chicos comen un poquito de todo, y es bastante difícil, porque por ahí en Kiosco, en la escuela no tenés la comida sana que pueden comer, pero bueno, pero ellos van bien. Se espera una gran fiesta, ya tuviste la posibilidad de participar en otros, esta es una nueva edición, ¿qué se espera? Y mira, siempre esperamos alrededor de 600, 700, cuando hace buen clima, 800 chicos. Este año esperamos alrededor de 600, 700 chicos, esperamos que no nos llueva. El año pasado nos llovió justo en la competencia y tuvimos alrededor de 400, 500. ¿No se suspende por lluvia? Sí, por lluvia se suspende y se pasaría para el próximo miércoles en caso de que llueva. ¡Gracias!